Música Televidentes buenas noches, bienvenidos a un espacio más en la campana Hoy jueves 11 de julio del año 2019, le damos la bienvenida a todos ustedes Gracias por estar allí siempre, esperando a que sean las 9 en punto Para sintonizar el canal 2 de CNC Teleuro Producciones a través de Legón Y desde luego a través de nuestras redes sociales, canal CNC Channel Plus En Facebook nos encuentran así y en Youtube aparecemos como Teleuro Producciones En donde ustedes desde luego pueden encontrar toda la programación Y todos los diferentes espacios que hemos tenido en la campana Saludos muy grandes y especiales a nuestros televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca Y también a aquellos a través de la señal digital hasta donde llega toda esta programación de CNC Tuluá Los diferentes países que siempre nos escriben y que siempre nos están comentando Todos los programas y con la participación desde luego de los invitados Hoy muchos temas para analizar, uno de ellos a nivel local es una babilla que ha sido encontrada y reportada a través de las redes sociales por parte de algunos ciudadanos Quienes se acercan curiosamente a este animal, un reptil que de acuerdo a lo que ha dicho la policía ambiental mide aproximadamente 42 centímetros La gente lo observa y le parece atractivo a este animal, pero realmente es peligroso en la medida en que usted se acerque a él La recomendación puntual es que una vez lo logre ver en la superficie del lago Chilicote donde se encuentra este animal Avise inmediatamente a las autoridades correspondientes No está bien que usted le lance ni palos, ni piedras, ni tampoco intente atraparlo, ni mucho menos darle comida Lo más recomendable es que usted llame a la policía, alerte a las autoridades para que ellos hagan el respectivo manejo de este animal Que se convierte realmente en algo peligroso Y mucho más cuando de acuerdo a lo que han dicho las autoridades se estaría alimentando de los peces, de las aves que hay allí en el ecosistema que tenemos todos los turbeños Así que temas para analizar como estos y muchos en la noche de hoy Por eso le doy la bienvenida a mi compañero William Loaiz Amador William, buenas noches Una feliz noche por ser Marcelo y por supuesto un saludo especial para todos los televidentes No solamente en el departamento del Valle del Cauca sino a nivel nacional e internacional Ese tema de la babilla fue bien particular porque se trata de determinar cómo llegó la babilla allí Pero hay que preservarlas Gracias a Dios tenemos en este ecosistema del lago Chilicote animalitos de ese tipo Y hay que preservarlos, hay que conservarlos Yo diría que el animalito no es el peligroso, los peligrosos somos los humanos Lo peligroso se convierte de acuerdo a un estudio que han hecho las autoridades ambientales Es porque termina comiéndose los peces, las aves y los demás animales que conforman hoy el lago Chilicote Es decir, este no sería el hábitat adecuado para esta babilla Por eso están pensando en trasladarlo a otro lugar en donde se acondicione mucho mejor y en donde realmente pueda estar Pero los peligrosos son los violadores Estos si son peligrosos Por eso hay un tema que se ha suscitado en Colombia a partir de lo que ocurrió con una niña Charek Buitrago violada y asesinada en el municipio de Retorno En el departamento del Guaviare El presidente de la república Iván Duque ha dicho que se podría hacer un llamado a la sociedad colombiana Para que se pronuncie sobre cadena perpetua para violadores y asesinos de niños Eso es lo que ha dicho el presidente Esos si son los peligrosos A esos si hay que erradicarlos Pero tan peligrosos que incluso están hasta en las casas de muchos de los niños De las niñas que son abusados, que son violados Es un tema que se vuelve a analizar Por eso esta noche nos está acompañando la abogada María Lisbe Ramírez Quien hace parte de una de las iglesias también de mucho reconocimiento De mucho respeto en nuestro entorno Que es la iglesia pentecostal unida de Colombia Doctora Lisbe Ramírez, una feliz noche Muchas gracias por acompañarnos en la campana Muchas gracias William, muchas gracias a ustedes Por esta gentil invitación De verdad que es una oportunidad que nos dan Para expresar nuestras opiniones Que buenos estos espacios que nos dan los medios Y especialmente este canal tan importante Bueno, hoy se abrió el debate por parte del presidente de la república Quien exigía cadena perpetua para todos los violadores y asesinos de niños Sería puntualmente escuchar a la ciudadanía ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Está de acuerdo con que estas personas que acceden sexualmente a estos niños Reciban la cadena perpetua? Es una de las posiciones que hoy tiene nuestro presidente Sin embargo, como siempre en todos los debates hay posiciones encontradas Muchos a favor y otros en contra Por ejemplo, los representantes del Partido Liberal Aseguran que esta es una propuesta populista del mandatario Que lo único que quiere es generar una buena intención e imagen en todo el país Pero otros, por ejemplo, de diferentes partidos Manifiestan que es momento de que quienes agreden a nuestros niños Pues realmente paguen por lo que es Porque tenemos una justicia en la actualidad muy flexible Doctora Lisbeth, ¿Usted qué piensa de este tema? Bueno, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista espiritual Yo creo que podíamos mirarlo desde esos dos puntos de vista Desde el punto de vista jurídico yo pienso Y estoy yo particularmente de acuerdo Porque y tampoco me parece correcto que el partido Desafortunadamente, digámoslo así Yo pertenecía al Partido Liberal Pero, o sea, no es el tema a tratar ahora, ¿no? Pero la verdad a mí me ha sesionado mucho más en este punto diciendo Que se trata de algo populista Cuando en realidad populista es ofrecer una propuesta interesante Pero el populismo en sí también quiere decir Que quiere manipular el señor presidente con esta propuesta Yo lo que pienso es que primero fue una propuesta en su gobierno En su programa de gobierno Atacar, desafortunadamente es triste que seres humanos Yo quedo sin palabras Cuando un ser humano y familia cercana casi siempre Como decía William Loaiza Son los más peligrosos Entonces el presidente está preocupado ¿Por qué? Porque es que no podemos dejar desprotegidos a nuestros niños Hasta ahora las penas que se han propuesto Que se han aprobado en el Congreso No son suficientes Porque esto no ha impedido que sigan haciéndole daño a nuestros niños Ellos siguen haciendo daño Y siguen haciendo perversidades con nuestros menores Hasta los matan Es triste Desde el abuso a la violación Al exceso carnal violento Y a la muerte de estas criaturas Entonces yo me imagino que el presidente debe estar demasiado preocupado Y la idea es que se pueda aprobar en este 2019 Porque en el 2017 se hizo una propuesta Y entonces debe esperarse en dos años Según la ley son dos años de espera Que ya se están cumpliendo en este 2019 Yo estoy totalmente de acuerdo Que es delicado, claro Y que a los jueces les toca basarse en muchísimas pruebas Para no... Y capacitarse mal, ¿no? Exacto Porque yo me pongo en lugar de un juez Y si yo no estoy totalmente segura Con las pruebas recaudadas Con los testimonios Y con todo como tal Es difícil dictar una sentencia Así como de un día para otro Digámoslo así por exagerar Y se condenen a personas inocentes Y es para toda la vida La cadena perpetua es toda la vida Es una muerte en vida, pienso yo En muchos países orientales Mire que ya se han aprobado La pena de muerte Muchísimos Entonces, tampoco estoy de acuerdo Con la pena de muerte Yo estaría de acuerdo Con la cadena perpetua Siempre y cuando Ser muy cuidadosos En ese sentido En este momento No tenemos La cadena perpetua Tenemos penas Muy significativas Pero también Se han condenado A personas inocentes Yo he conocido casos Muy cercanos De abusos El abuso No se puede probar Igual que un exceso carnal No es igual Cuando la madre El menor Toma ese menor Y da tristeza Como un instrumento Para vengarse Del exesposo Del excompañero Y decir Y manifieste Hasta delante De un defensor De familia Ante un fiscal Que es el que recauda Las pruebas Y que digan Si mi papá abusó Me tocó Entonces Siendo mentiras O sea Eso es delicado Y desafortunadamente Le creen A los menores Pero cuando Estos menores Están inducidos Por sus madres Que quieren Desahogarse Y hacer justicia Por su propia mano En ese sentido Es peligroso Pero tendría entonces Que reformarse Toda la justicia La fiscalía Trabajar mucho más La policía Recopilar más pruebas Hacer seguimiento A los casos Y no archivar los mismos Porque muchos de estos casos Digamos Quedan en la impunidad Precisamente Porque nos falta Investigar más Exactamente Si en este momento Las penas que hay De verdad No han sido efectivas La cadena perpetua Ojalá Fuera efectiva Pero siempre y cuando Haya un grupo Interdisciplinario Y haya más responsabilidad De parte de los jueces Haya más investigadores Y que no dejen el caso Como usted dice Se archiva O pasó el término O no pasó nada ¿Qué pasó? Ah, no, eso ya está archivado ¿Cuánto hace? Entonces No es fácil Decir Sí, listo La cadena perpetua Porque esto conlleva Mucha responsabilidad Se intentó Cuando Ustedes recuerdan Gilma Jiménez En el 2008 Ella propuso A través de firmas Del desespero También para que Se hiciera justicia Tanto menor violado Y O sea Vejámenes Que le han hecho Tanto menor en Colombia Y a mí me duele el alma Porque yo tengo mis nietos Tuve mis hijos pequeños Y yo Dios mío ¿Qué se va a hacer Con esta clase De sujetos? Porque Pues por no decirle Otra palabra Entonces ¿Qué se va a hacer Con esta gente? Entonces Ella en el desespero ¿Qué hace? Propuso Le faltaron 200 firmas Para que se pudiera aprobar Y luego la hija En el 2017 Si no estoy mal Ella vuelve Intenta Vuelve y fracasa Pasaron dos debates No pasó el tercero ¿Será que somos muy inmorales Los colombianos? Porque nos duele Cuando en las noticias Nos presentan Los casos de abuso sexual Pero nos hacemos Los de la vista gorda Y los folclóricos Cuando tenemos que firmar Para que se aprueben Este tipo de medidas Es triste Pero Perdone lo que voy a decir Y me perdonan Los que me escuchen Pero cuando el corazón Del hombre No tiene a Cristo Totalmente Es mucha perversidad Entonces Hasta Hasta hay personas Si no No sé si llamar Las personas O monstruos Con todo el respeto Que hasta les gusta Ver esos videos Compran videos De niños Haciendo Bajezas Digámoslo así Adultos Con los niños Y compran los videos Hay una comercialización De este tipo De pornografía Personas enfermas Porque a todos Nos puede pasar Un mal pensamiento Somos humanos Lo importante Es como dice la Biblia Una cosa es que usted Piense Y ejecute lo que piensa Y otra cosa es Yo rechazo Ese pensamiento Si yo veo a alguien Y digo yo Uff Me gustaría tal cosa Un ejemplo Yo hay poder en Jesús Dios mío No permitas Que mi hombre viejo Se levante Y yo voy a hacer daño A alguien Ayúdeme Hay que invocar a Dios Pero cuando esas personas No tienen a quien invocar Y el enemigo Es el que está oculto En ese corazón O sea Como no lo hacen Al contrario Les agrada hacerlo Y digámoslo así A nivel general En Colombia En todos los estamentos En todas las esferas Así sea Estratos altos Y bajos Y hasta donde usted Quiera llegar Hay personas malas Perversas Que lo que quieren Es hacer daño Y se satisfacen Con el daño A los demás Y duele más Que sea a los niños A mí me duele Yo digo ¿Por qué tanta mujer Que trabaja en esta parte Y les pagan sus tarifas? ¿Por qué tienen que buscar A un niño? ¿Por qué hacerle daño? Como Juliana Zamboní Como tantos niños Que la gente se despierta Es cuando hay un caso Aterrador Pero vuelve Baja la guardia Porque ya todo queda Como en calma Porque eso es El diario vivir De nuestro país Y frente a eso Hay que tomar determinaciones Doctora María Lisbeth Desde la parte jurídica Usted ha hecho Unos planteamientos Desde la parte espiritual ¿Qué le está pasando A este país? Por Dios Buena pregunta A este país le falta A Cristo en el corazón Porque cuando uno recibe a Jesús Él llena el corazón Cuando Él lo llena El Espíritu Santo Sale todo lo malo El Espíritu Santo Dentro del corazón del hombre Sale lo malo La perversidad Todos los pecados Que a diario se ve Se cometen Desde el hurto Hasta la maldad Hasta el homicidio Hasta el suicidio Todos esos salen Pero lo que falta A todos los colombianos Y yo no quiero Pues que lo tomen a mal Si lo digo en el nombre De Jesús Y con todo el amor De Cristo en mi corazón Que si todos recibieran A Cristo Este país sería diferente Eso es lo que nos está pasando A los colombianos Y al mundo entero Sin Dios No somos nada Sin Cristo Estamos muertos Y llenos de delitos Y de pecados Porque desde el principio El hombre peca Y si el hombre No se arrepiente No reconoce Que es pecador No se arrepiente Y recibe a Jesucristo En su corazón El hombre no va a cambiar Hay un planteamiento Que hemos tenido Doctora Lisbeth Ramírez Y es que El caso De Luis Alfredo Garavito Que le ocasionó La muerte A por lo menos 14 niños En el municipio De Tuluá Y en el centro Del departamento Del Valle del Cauca ¿Siguen existiendo Los Luis Alfredo Garavito En diferentes personas En nuestra sociedad? Si Yo diría que si Totalmente Y lo más lamentable Es que Casi en cada hogar Hay uno Sino que no No ha salido Esa maldad Esa corazón Y muchos se abstienen De pronto alguien O algunos Tienden a reflexionar No, no lo hago Las consecuencias El temor ¿Qué pasaría? Pero otros no Otros se dejan llevar Por esos espíritus Que tienen malos En su corazón Y atacan A los demás Y hay personas Porque yo los escucho Y dicen Yo no sé A mí qué me pasó No lo sé Lo hice Inclusive Cometen homicidios Y dicen Realmente no sé ¿Por qué? ¿Por qué sencillo? Para mí Yo lo entiendo así Ojalá lo entiendan Las personas espirituales Cuando un espíritu Entra malo En nuestro ser Simplemente está usando Este cuerpo Y cuando ya sea El cometido Lo que va a hacer Sale Y entonces la persona Queda como ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? No sé Y nadie le cree O sea Usted va ante un juez Y va a decir Ay doctor Yo no sé qué me pasó Mire que no era yo Entonces dice Este está loco ¿Qué le pasa? O sea ¿Qué cree? Que no lo voy a condenar Antes se agrava la pena Y si es un familiar Sí que es cierto Entonces es difícil Si la persona no tiene a Cristo No tiene nada Permítanos doctora Lisbeth Ramírez Ya regresamos con usted Porque nos dejó También estupefactos Frente a lo que ha dicho Que en cada hogar Hay un Luis Alfredo Garabito Ya regresamos Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista En derecho administrativo Laboral y civil Notarial y registral Contactos a través De la línea celular 310-505-1279 Televidentes de la Campana Estamos en esta noche Hablando acerca de un tema El artículo 44 De la Constitución Política Se refiere a la prevalencia De los derechos de los niños Sobre los derechos de los demás Esta noche ha dicho La abogada María Lizbeth Ramírez Que nace parte De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Que lamentablemente En cada hogar Hay un Luis Alfredo Garabito Hay un demonio En cada hogar Doctora Pero no es usted muy dura Con esa apreciación Por eso presento disculpas Yo no quiero que la gente Lo vaya a tomar a malo Me va a decir Ella está juzgando Está condenando Estoy diciendo Es razonar sobre eso Para prevenir Tenemos que ser cuidadosos Yo nunca he confiado en nadie De hecho la Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y si Dios lo dice Yo lo tengo que tomar El manual Por excelencia Es la palabra de Dios Cuando él nos crea Nos entrega un manual El que no lo lee Pierde Ahí mismo dice Los mandamientos Eso 20 horas De los mandamientos No matarás Todos nos lo sabemos Pero casi nadie los cumple No es fácil cumplir los mandamientos ¿Cómo los cumple uno? Con la ayuda de Dios La verdad Porque no es fácil Esta carne Esta carne Le gusta mucho Lo malo El pecado Alguien decía Es que pecar Es súper delicioso Si no fuera bueno Y rico En la carne hablando Nadie pecaría En cambio Abstenerse de pecar No es No es tan fácil Pero con la ayuda de Dios Es posible Todos estamos en esta carne Y la Biblia dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Entonces ¿Qué hizo Dios? Despojarse a sí mismo Venir a morir por nosotros Para salvarnos Y sacarnos de la inmundicia Porque la Biblia dice Que éramos como trapo de inmundicia ¿Se imagina la inmundicia? Eso es lo peor que hay Entonces En muchos hogares Quiero hacer esa claridad No estoy haciendo referencia A tal lugar No Entiendan Que si la persona No recibe a Jesucristo El que Es que la Biblia también lo dice Y perdone que lo diga Suena feo Y suena duro Para muchos Pero el que no es hijo de Dios Es hijo del diablo Y el diablo que vino A adoptar A matar A destruir Por eso es que destruyen los hogares Por eso es que hay violaciones Por eso hay abusos Porque si no somos de Cristo Somos del diablo Entonces hay que cuidarnos en eso Yo prefiero ser de Cristo Y no del diablo Y muchas personas Yo he visto Y me ha tocado como abogada Escuchar muchos casos Y tristes Porque dice Como todos en la familia Se emborracharon Por decir el 31 Por eso dice la policía Mucho cuidado con su niño El 31 Es como el más propicio del año Porque la gente Se embota su cerebro de alcohol Y ni cuenta se da Entonces cuando hay más violaciones Más abusos Homicidios Doctora pero alguien plantea Que el licor No crea los vicios Sino que los pone en evidencia Por Dios O sea Es mucho Lo que hay dentro del ser El ser como tal Lo creó Dios A su imagen y semejanza El alma Es la parte espiritual El alma es la que se presenta ante Dios El alma son las que Tienen que ver con las emociones Yo amo Yo beso Yo abrazo por mi alma Y sabemos que esta carne Es primero templo del Espíritu Santo Y segundo Es el vehículo que lleva El alma y el Espíritu Por eso somos tripartitos Depende de nosotros Lo que usted acaba de decir Es fuerte también Pero depende de nosotros Cómo queremos vivir esta vida Agradar a quién O hay dos caminos ¿Cuál quiere tomar usted? Porque la Biblia dice Hay caminos que al hombre Le parece derechos Pero su fin es camino De muerte Entonces nosotros Tenemos que guardarnos Para Dios Y ser personas correctas Que agraden a Dios Si usted dice La Biblia también Que por su fruto Los conoceréis Si una persona Habla de la abundancia El corazón Habla de la boca Habla de la perversidad ¿Será que yo puedo confiar Y dejar mis hijos A esa persona? Yo lo dudaría Doctora María Lisbe Estamos hablando Desde lo espiritual Ahora volvamos Al tema jurídico Porque usted también Es abogada En la actualidad ¿Cuánto está pagando Un sujeto que ha sido Capturado por delito De acceso carnal Abusivo con menor De 14 años Ya totalmente comprobado La fiscalía ha presentado Las pruebas Y se le ha realizado La sentencia condenatoria? Puede ir La sentencia Es que depende Del juez también El juez Hay una tasación De penas En los códigos Penal Y en el código De procedimiento penal Hay una rebaja De penas Cuando la persona Dice Acepto cargos Entonces hay una rebaja ¿Cierto? Depende del delito No en todos No en todos Hay rebaja de pena Cuando el delito Dice Si yo lo cometí Yo acepto cargos Es para que haya Un descuento De esa tasación De esa pena Pero más o menos Un promedio Yo no manejo mucho Lo penal Porque la verdad A mí me duele Me duele mucho Defender a un abusador Me duele mucho Defender a un homicida En el cual abusa De un niño Lo viola Y luego lo mata Y yo decir Señoría Es que este es loco Miren Aquí traigo Los dictámenes médicos Desde ahí Ya está con base En la mentira Todo el mundo Se vuelve loco Todo el mundo Trae dictámenes Médicos Psicológicos Y de psiquiatras Para defender Yo no sirvo Para defender Delincuentes No sirvo Para defender Violadores Pero más o menos La pena está En 25, 30, 40 años Depende De cómo se presenta El delito Y la defensa La defensa Tiene mucho que ver Y tenemos entendido Pero en ese caso De los niños No hay rebaja No hay verotisos Para Ah no Exacto Por eso le decía Depende del delito Hay delitos Que si dan rebaja Pero en este caso No Antes las penas Se han agravado Bueno doctora Permítame Marciela Un segundo Vamos Un segundo Mire Es que hay muchas personas Televidentes William Que se pueden relacionar Con este tema Familiarizar Inclusive estar pasando Por esta situación Y ahorita lo manifestaba La doctora Como mujer Como familiar Cercana a ese niño Que está siendo víctima De un abuso Me duele Me da vergüenza Exponerme públicamente Que se entenden De que Mi abuelo Mi padre Está abusando De mi niño No es momento De callar Es momento De revelar Todos estos hechos Contamos al menos Con el apoyo De las autoridades Doctora Para poder denunciar Porque es que Esto duele Duele Que la gente lo piensa Mi papá entonces Va a 30, 40 años Y si hay De lo que estábamos Haciendo énfasis Y si hay Me ayudan Me fue Lo que está proponiendo El presidente Ah si La cadena perpetua Si hay cadena perpetua Entonces muchas personas Van a decir Mi papá Toda la vida Por yo haber no denunciado Pero entonces piensa Su hijo Le va a dañar la vida Al hijo toda la vida Uno sale de esto Solamente con ayuda de Dios De una violación Porque pueden Usted pasar Muchas sesiones De psicólogo De psiquiatra Lo que quiera Pero no es fácil Salir de eso El abuso daña El abuso Es para toda la vida Que daña El alma De la persona abusada La Casa Nariño Me acaba De entregar Este Comunicado Dice que El presidente De la república Ha expresado Su preocupación Ante los estudios De medicina legal Según los cuales Una parte De los abusos De los menores Se producen En su entorno Familiar En lo que hemos De lo que hemos hablado No solamente En ese programa Sino en pasados programas Manifestó además Que aparte De la sanción penal También deben De impulsar El programa De prevención En ese aspecto Recordar Que una de las Propuestas de campaña Fue el programa De escuela De padres Para que periódicamente En los colegios Públicos Los padres Y las madres Reciban Asesoramiento Sobre la formación De los niños Para que estos Crezcan Con afecto Y los entornos Sanos Es decir Para que se establezca También De alguna manera La responsabilidad Que se tiene Al interior Del hogar Con los niños Quisiera acotar Algo sobre La parte espiritual Yo les enseño Mucho a mis nietos En este momento Que Dios no lo quiera Alguien se acerque Que quiera abusar Tocar Inmediatamente ¿Cuál es la reacción Del niño? Mis nietos Gracias a Dios Han entendido mucho Ellos son como una esponjita Y yo le digo Abigail Jacob Gabriel Gabriela Celeste Porque está muy pequeña Todavía no le he hablado Saray En el momento De que alguien se acerque Con una intención Que esa se siente Se percibe ¿Ustedes qué van a hacer? Y me contestan Vamos a decir Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Y ese nombre hay poder A mí me pasó algo Que a mí me asaltaron Y los fleteros Me iban a robar Una plata Que yo había llevado Una clienta Y yo lo que hice fue Dije Hay poder en Jesús Cuando yo le dije Hay poder en Jesús Ese hombre quedó Congelado con el revólver Era así Le dijo al otro Vamos nos perdimos Entonces yo le enseñé A mis nietos Y le enseñé A mis hijos Que en ese nombre Hay poder Entonces Abigail Tiene cinco años Y me dice Sí mamita Porque en ese nombre Hay poder Porque nadie nos va a tocar Porque Jesucristo Nos guarda Le enseño también En Efesios 6 10 dice Puesto fue la armadura De Dios Y los niños Cuando se levantan Se la colocan Y me cuentan Estos días Me gustó algo Que dice Cuando nos subimos Al carro Nosotros Abigail Y Jacob No nos hemos puesto La armadura Para que nadie Nos haga daño Entonces en el carro Se la colocan Dice La presión El Evangelio Nos pide La coraza De justicia El yelmo De la salvación Nos seguimos Los lomos con la verdad Tomamos en nuestra mano Izquierda El escudo de la fe Donde se apagan Los dardos de fuego El enemigo Y tomamos con nuestra mano Derecha la espada Que es la palabra de Dios Para hacer justicia Y echar fuera Huesos de maldad Entonces los niños Hay que enseñarles Esas armas espirituales Porque de pronto Nadie está cerca De ahí para ayudar ¿Qué hacen ellos? Invoque a Jesús Que es el poderoso Que los cubre Con su preciosa sangre Eso es lo que yo he hecho Dios ha guardado Mis hijos Y está guardando Mis nietos Bueno doctora María Lisbeth Le agradecemos realmente Mucho por sus aportes Jurídicos y espirituales No queremos que vayan A pensar Bueno están Llevándonos O obligando A pensar Como cristianos O como evangélicos O como ustedes Le quieran llamar No Sencillamente Estamos creando Conciencia Estamos viviendo Una situación Latente Que nos ha tocado A todos En Tuluá Se han presentado Numerosos casos A lo largo De los últimos meses Muchos niños violados Hace exactamente Dos días Reportábamos La violación De una niña Venezolana De 13 años A quien grabaron A quien le tomaron Fotografías Para subirla A las redes sociales Que sabemos Que muchos De nuestros Televidentes O muchos ciudadanos Disfrutan De estos perfiles Y la recomendación Punto al cual es Si usted ve Que a una niña La están promocionando A través de las redes sociales Denuncien estas cuentas Por favor Hagamos uso De las autoridades Y no le hagamos Apología A este tipo De delitos Porque realmente Nos duele Que va a pasar Con nuestros niños Con nuestra infancia Lo que vamos a crear En nuestro futuro Como seres humanos Un niño que ha sido Violentado sexualmente Probablemente no le vaya A aportar mucho A la sociedad Así que es un mensaje Grande De conciencia Que queremos entregar En la campaña Y además Una situación Bien particular Y es que generalmente El niño violado La niña violada Se convierte en violadores Así es Porque volvemos A lo espiritual Cuando un niño Es violado Dentro de un espíritu De violación Y entonces Cuando él va creciendo Igual quiere hacerle a todos Y mire esto Como va de niño En niño De persona en persona Esto es delicado Muchos no lo creen Por eso hay que denunciar Porque si no nos convertimos En cómplices Por Dios Y tenemos que darle cuentas A Dios No solamente en la tierra Sino en el cielo Y aquí se pagan muchas cosas Porque yo diría Ya para terminar Que la palabra de Dios Es clara Todo lo que se siembra Se recoge Y el que la hace La paga Con de Dios Nadie se burla Y muchos carteles Dedicados a la pornografía Infantil Así que Estén pendientes Porque si usted Patrocina Este tipo de situaciones También está siendo Cómplice de un delito Vamos a conocer Y se ve metido En la grande Por último doctora Liz B. Ramírez ¿Cómo le encuentran En las redes sociales a usted? Yo me encuentro así María Liz B. Ramírez En Facebook Sí En Instagram En YouTube En Twitter Mi nombre María Liz B. Ramírez Y mi número de celular Para cualquier cosa Que le diten oración Con mucho gusto ¿Cuál es el número? 315 315 459 459 88 88 95 95 Doctora Muchas gracias Ahí está la línea telefónica Vamos a ver ¿Qué piensan los tulueños Frente a la cadena perpetua Ya para finalizar En la campana? Me parece una propuesta Muy importante Yo creo que Es lo que le ha faltado A nuestro país En otros países Existe Y es inaudito Cómo Cómo se roban Las niñas De 7 8 años Se las arrancan A sus primeras madres O los niños Violados Las nomás ahorita Veía En el Facebook Capturaron a un profesor Extorsionando a un niño De un colegio Que si no le daba 500 mil pesos O tenía sexo con él Entonces reportaba Unas fotos íntimas De ellos Me parece Una medida Muy importante Acabemos con estos desgraciados Son los bandidos Eso no hay que felicitar Eso hay que Exterminarlos Que se pongan Que se pongan La mano En el corazón Y que el gobierno Nacional Esté totalmente De acuerdo En la cadena Perpetua de una vez Mejor dicho Silla eléctrica Es que darles cadena Perpetua Es engordarlos En la cárcel Una silla eléctrica De una vez Es lo que estos bandidos Se merecen No se merecen Otra cosa A ver Igual lo que dijo Mi hermano Pues es muy correcto Si la pena De 60 años Si en fin cuando El violador No le rebajen Un minuto de pena Estoy de acuerdo O también Estoy de acuerdo Con el presidente Pena de muerte Pena de muerte No se cae La perpetua Para el violador Pero que no lo vayan A aceptar Que por Por buen comportamiento Que porque estudió Que porque No volaron De tal La no se va Si eso debe ser así Que le dejen Los 60 años Y no le rebajen Ni mucho a lo mejor A ver La propuesta A mí me parece Que ya existen Las leyes Una cárcel Para un violador De 60 años Sin Ninguna garantía De decir Que le van a rebajar Penas Porque vino el Papa Que se destruyó Que porque le portó Mal Bien Eso no debe ser Para un violador En cambio Si le aflican La pena De cadena perpetua Tiene garantía Después de 30 años Y pueden Rebocar De esa pena Y salir Tranquilamente Si estoy de acuerdo Me parece una buena solución Y bueno Por años Hemos sufrido Ese problema Y pienso que Hay que ser radicales Un poco en esto No hemos tenido Soluciones Por ningún lado Yo pienso que la justicia Ha quedado corta En ese sentido Bueno Eso es lo que piensan Los tulueños Muchos ciudadanos a favor Otros en contra De lo que ha dicho El presidente Iván Duque Que esperamos Pueda realizarse Lo más pronto posible Pueda someterse a estudios La cadena perpetua Y finalmente Gane la justicia Porque necesitamos Que se respeten Los derechos De nuestros niños Que no se vulneren Malos derechos De ninguna persona Porque desde luego También los adultos mayores Exponen a estos casos De violación Que se han presentado Mucho en nuestro país Nos vamos A ustedes como siempre Muchas gracias Por acompañarnos Nos encontramos nuevamente Mañana En Punto de la Nube Muchísimas gracias Y recordemos Que el que no está En la campana Es porque no suena